Todo está bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con estas cumbias Gozando, gozando sura Gozando, gozando sura Gozando, gozando sura Gozando, gozando sura Con esta cumbia gozando con sabrosura Todos están bailando Todos están gozando Bailando con esta cumbia Gozando con sabrosura Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo